El presidente estadounidense Donald Trump pidió hoy públicamente a Apple que traslade la producción de sus populares teléfonos a iPhone y el resto de sus productos de China a EU, un escenario que se mostró convencido de que ocurrirá Quiero que Apple. Fabrique sus sifones y todos los buenos productos que hace en Estados Unidos. Y eso es algo que va a ocurrir, indicó el presidente en una rueda de prensa celebrada en los jardines de la Casa Blanca. Trump respondió así, a la pregunta de un periodista que le inquiría por la sustancial revisión a la baja este miércoles de las expectativas de ventas de la compañía de la manzana mordida para el primer trimestre del año fiscal 2019, en el que ahora prevé ingresar 84.000 millones de dólares. Esta cifra se encuentra significativamente por debajo de los entre 89.000 y 93.000 millones pronosticados anteriormente. No olvides que Apple fabrica sus productos en China. Le dije a Tim Cook, el consejero delegado de la empresa, que es amigo mío, fabrica tus productos en EU, construye esas plantas grandes y bonitas que se extienden por millas en EU, aseguró Trump. China es el mayor beneficiario de Apple, más que nosotros, remachó el presidente en un nuevo episodio de la guerra comercial que su administración mantiene con el gobierno chino. Trump dijo, no estar preocupado por las recientes caídas de Apple en el mercado de valores a consecuencia de la revisión de las expectativas de ventas y aseguró que el valor de la compañía en los mercados ha subido mucho desde que él asumió la presidencia. Está previsto que la empresa de la manzana mordida public los resultados definitivos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 pero que constituyen su primer trimestre fiscal de 2019, a principios de febrero. Gracias por ver el video.